Es momento de hablar de uno de los puntos más polémicos del Plan Distrital de Desarrollo, justamente la posibilidad de que el distrito pueda embargar los productos financieros y bancarios de aquellos que deben multas de tránsito. Las opiniones de la ciudadanía están divididas. El Consejo de Bogotá aprobó en primer debate más de 300 artículos del Plan Distrital de Desarrollo, entre ellos el 107, que le daría facultades al distrito para embargar los productos financieros de los deudores morosos con multas de tránsito. Esta iniciativa recibió siete votos a favor y tres en contra. Algunos consideran que es una buena medida para recuperar dineros que podrían perderse por falta de pago. Sí, yo considero que sí, porque es como la justicia lo define. Si no se paga, hay un cobro coactivo por el pago de esas multas. Sí, yo creo que sí, cada uno tiene que pagar lo que debe, hermano. Mientras tanto, otras personas aseguraron que es una medida radical. Yo sé que el Estado puede ejercer en ese sentido, pero digo que para mí sería pasarse de ejercer ese dominio sobre la economía de la persona. No, porque hay multas que son injustas y hay cámaras de fotomultas que son ilegales. El artículo establece además que la Secretaría de Movilidad debe diseñar estrategias para incentivar el pago de las infracciones de tránsito y publicar cada semestre las cifras de lo recaudado por ese concepto.